hola a todos en el día de hoy les voy a hablar por qué se recalienta tu celular y la batería se descarga rápido porque estoy haciendo este vídeo es porque el día de hoy andaba explorando con mi hijo este parque cuando empecé a sentir que mi celular se estaba recalentando lo andaba en el bolsillo olvídate y parece que me estaba quemando que me iba a quemar y yo digo si yo tengo este problema haber mucha gente con el mismo problema entonces yo el día de hoy les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer para evitar que su celular se recaliente hay dos razones por las que tu celular se puede recalentar el día de hoy les voy a explicar las dos razones y lo que ustedes tienen que hacer para evitarlo pero primero déjenme decirle muchísimas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y los que no lo han hecho que consideren hacerlo así que quédense ahorita les enseño qué es lo que tienen que hacer ustedes para que su celular no se recaliente ni se les descargue la batería rápido ok una de las razones por la que tu teléfono se puede estar recalentando y haciendo que tu batería se descargue es una bien simple que pueda que vos tengas muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo como instagram facebook videojuegos la que más te descarga es como netflix y el gps en entonces para solucionar ese problema es súper simple simple sencillamente cierras todas las aplicaciones que vos tengas abiertas y eso va a evitar que tú de estas aplicaciones se estén actualizando sin que vos te descuentes o te descarga la batería y puede hacer que tu teléfono se empiece a recalentar en el caso mío era la siguiente razón era algo más diferente mi caso mío lo que me estaba pasando es que estaba perdiendo señal 5g dependiendo donde vos vivas va a tener señal 4g 5g 3g 2g en mi caso donde andamos con mi hijo estaba perdiendo señal 5g y estaba entrando entre 4 y 5g constantemente estaba perdiendo la señal 5g y entraba la señal 4g y ese constante cambio de entre señal 5 y 4g que estaba haciendo que mi teléfono se recalentara como te digo dependiendo vivas se puede hacer que perdas señal 4g y está entrando a 4g y señal 2g y eso va a hacer que tu teléfono se empiece a recalentar de una forma que no vas a poder aguantarlo en el bolsillo ni nada entonces para solucionar ese problema lo que va a seguir te a tus ajustes viste porque esto no te va a suceder todo el tiempo te va a suceder en algunos lugares en algunas ciudades o en algunos pueblos que no tenga suficiente señal entonces lo que vas a hacer vas a los ajustes te vas a conexiones una vez que estás en conexiones te vas a redes móviles puedes entrar a modo de red si lo que vos estás es perdiendo señal 4g y agarrando señal 2g simple y sencillamente move tu señal a 2g eso lo único que tienes que hacer a abrirse este señal 2g y vas a darte cuenta que tu teléfono va a dejar de recalentarse inmediatamente si lo que estás haciendo es perdiendo señal 4g y simplemente entraza a 3g puedes hacerlo este siempre usando 2g depende la configuración de tu teléfono puedes este tirarlo una abeja de una vez a 2g así te vas a evitar el problema de que tu teléfono se trate de conectar a 3g o a 4g una vez que vos ya te conectaste a 2g vas a darte cuenta que tu teléfono empieza a enfriarse porque no va a estar tratando de entrar a mejores señal de internet simplemente lo tenés seteado para la señal 2g una vez que vos salgas de esa ciudad o de ese pueblo donde vos andes lo puedes volver a cambiar a estas señales que sería la 4 o 5g o de forma automática bueno de eso les quería hablar el día de hoy porque se recalienta tu celular y se descarga la batería rápido y qué hacer para solucionarlo así que espero que este vídeo les haya servido de algo cuídense que dios los bendiga a todos y los veo en el próximo vídeo adiós